Un choque donde resultó lesionada a una mujer embarazada se presentó la mañana de este martes en el distribuidor vial del Boulevard Rodríguez y Luis Encinas. Verónica Mendoza, de 31 años de edad y 8 meses de embarazo, fue trasladada al Hospital Infantil del Estado luego de participar en el choque entre un automóvil Stratus de color blanco y un vehículo tipo pick-up. Durante casi una hora el distribuidor fue bloqueado por elementos de policía municipal, lo que provocó caos vial y aumento de tráfico vehicular. Para Elimparcial.com, Alí Espinosa. Elimparcial.com